El que te ofrece con mi mejor amigo Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Espérame, no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú Escúchame Espérame, no guarde rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú Escúchame Perdóname tú Perdóname tú Escúchame Escúchame Ni sufrir Perdóname tú No quiero que agonice ni sufrir Perdóname tú Perdóname, tú, escúchame Espérame, lo cual de rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Espérame, lo cual de rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Perdóname Escúchame, perdóname Escúchame, perdóname Perdóname, tú, escúchame Perdóname, tú, escúchame Perdóname, tú, escúchame Perdóname, tú, escúchame